Bueno, ahora continuaremos con el siguiente, es un panel de innovación en Pymes, en el cual estaría pidiéndole al maestro Enrique Jacob Rocha, presidente del Instituto Nacional Emprendedor, que pueda subir al presidium, al maestro Sergio Carrera Río Palacio, director ejecutivo de Infotec, y al maestro Miguel Ángel Margaín González, director general del Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, que por favor puedan subir al presidium. Sergio, gracias, aquí afuera estaba Enrique ya y adelante por favor. Gracias. Damos la bienvenida para este panel, panel de innovación en Pymes, al maestro Enrique Jacob Rocha, presidente del Instituto Nacional Emprendedor, muchas gracias Enrique por acompañarnos. Al maestro Sergio Carrera Río Palacio, director ejecutivo de Infotec, muchas gracias Sergio por acompañarnos. Al maestro Miguel Ángel Margaín González, director general del Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, igual Miguel Ángel, muchas gracias. Y para moderar este panel, lo moderará Víctor Gutiérrez, quien es nuestro presidente nacional, y adelante Víctor, adelante con el panel. Buenas tardes, pues como verán tenemos unos muy buenos expositores para este tema de innovación. Las industrias de Canieti, electrónica, telecomunicaciones y tecnologías de información, por sí solas pudieran catalogarse como uno de los sectores más innovadores de toda la gama industrial. El año pasado, recibimos la buena noticia que en los programas de estímulos a la innovación de Conacyt, por primera vez, el sector de tecnologías de información había superado el número de proyectos aprobados y en montos a cualquier otro sector, superando automotriz, a química. Sin embargo, entendemos que hay un gran espacio para la innovación en nuestro país. En unos minutos presentaré una tablita que representa los diferentes tipos de innovación y los diferentes niveles de innovación. Yo aprovecharía a nuestros expositores para que conversaran sobre las políticas públicas que recomendarían para impulsar más la innovación en los sectores que representan Canieti, o sea, la innovación en electrónica, en telecomunicaciones y en tecnologías de información. Enrique, si tuvieras algunos comentarios sobre… Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes, muchísimas gracias por esta invitación. Me da mucho gusto compartir este panel con Miguel Ángel, con Sergio y por supuesto con todas y todos ustedes. A mí me gustaría poner énfasis cuando aquí se toca el tema de la innovación en los sectores que conforman la Canieti. En importancia que tiene precisamente el emprendimiento. Emprendimiento e innovación, ustedes mejor que nadie lo saben, va totalmente de la mano, desde el emprendedor que en forma individual tiene alguna idea novedosa, alguna idea que puede transformar su entorno inmediato y pone en práctica o empieza a caminar rumbo a la posibilidad de la prueba de mercado, de trascender una serie de barreras, etc. O bien la existencia de empresas que tienen claramente políticas de spin-offs, en donde también puede haber una gran, gran oportunidad precisamente para desatar esa energía, esa creatividad, ese ingenio que caracteriza a nuestros ingenieros mexicanos y que en un momento dado, a partir del emprendimiento, pueden tener un proceso de contribución a la innovación verdaderamente que se sienta. Aquí decirles a ustedes que el Instituto Nacional del Emprendedor, que fue creado hace algunos meses por el presidente Enrique Peña, conforme a algún compromiso presidencial de su creación, no es solamente en sí la creación de una institución, forma parte de un conjunto de acciones que desde el gobierno se están llevando a cabo, precisamente para modificar el entorno que favorezca el desempeño de la micro, pequeña y mediana empresa y que también favorezca este entorno de emprendimiento. Ahí se inscriben algunas de las reformas, estoy seguro que en el transcurso de este día han estado aquí presentes, han sido ampliamente comentadas, pero creo que vale la pena hacer un rápido recuento. Por supuesto, la reforma educativa, que lo que busca es tener jóvenes, pues jóvenes, tener mexicanos y mexicanas mejor preparados para las necesidades del mercado y de la competencia. La reforma de telecomunicaciones, pues que en última instancia para los emprendedores o para la micro, pequeña y mediana empresa significa tener acceso a servicios de clase mundial a precios competitivos. Por supuesto, la reforma financiera como un medio para contar con recurso financiero apropiado, en condiciones, tasas adecuadas, con productos que hoy no tiene propiamente el mercado. Estoy pensando, por ejemplo, para la adquisición de maquinaria, reposición de activos, etcétera, que son productos que se encuentran o menos en el mercado. O una banca de desarrollo que también puede estar mucho más cerca de los sectores estratégicos como un elemento fundamental para mejorar la competencia de nuestro país. Por supuesto, las infraestructuras, pero también el apoyo a la micro, a la pequeña, a la mediana empresa. La reforma energética como un medio de tener también acceso a costos de energía competitivos que vayan precisamente acomodando a nuestro país en todo este proceso de transformación del perfil energético que se está dando en este momento a nivel mundial y del cual México tiene claras ventajas que pueden ser aprovechadas y tener una etapa renovada en la parte de América del Norte en temas de competitividad asociado con manufacturas. Entonces, hay un conjunto de reformas que desde el gobierno federal se llevan a cabo precisamente buscando mejorar el entorno para el desempeño de la micro, pequeña y mediana empresa a los emprendedores. Regresando a la institución nacional del emprendedor, nosotros tenemos dentro de nuestros objetivos uno de ellos la generación de vocaciones emprendedoras. Este es un tema muy relevante. Lo cierto es que muchos de nuestros jóvenes tienen en sus primeras opciones la búsqueda de un trabajo bien pagado, establecido con seguridad social, situación que por supuesto es un objetivo aspiracional importante, pero también hay vocación y muchas veces nuestros jóvenes no saben que ellos mismos pueden llevar a cabo la realización de esa idea que pueda solucionar algún problema de su entorno inmediato. Otro de los temas fundamentales del instituto es, además del emprendimiento tradicional, claramente hacer una apuesta al emprendimiento innovador, al emprendimiento que tiene componentes de innovación importantes y que en un momento determinado requiere no solamente los esquemas convencionales de incubación, sino también trascender hacia otro tipo de mecanismos que lo que busquen sea precisamente ayudar a este tipo de emprendimientos asociado con fondos de capital semilla, lo veníamos ahorita platicando en el momento de acceso, el Instituto Nacional del Emprendedor está precisamente apoyando la constitución de fondos de capital semilla para esas etapas muy, muy tempranas, en donde se requiere la elaboración de un prototipo, donde se requiere probar el modelo de negocio previo a un mecanismo de crecimiento o bien escalamiento de ese modelo de negocios. Entonces, regresando a la pregunta que aquí se hacía, decirles a ustedes que desde el gobierno federal el tema del apoyo al emprendimiento de alto impacto o emprendimiento innovador es un tema fundamental que está siendo apoyado no solamente por el instituto, sino por otras instituciones más y que pasa por la búsqueda de facilitar esas cuatro grandes dimensiones que de alguna manera determinan el éxito de un emprendimiento. La falta de acceso a financiamiento y capital, bien la falta de habilidades gerenciales de capacitación, la falta de tecnologías de información y comunicación asociadas a ese emprendimiento o al desarrollo de una microempresa y por último la falta de suficiente información relevante. En este mundo es determinante tener información a nuestra escala, en nuestro sector, en el lugar donde nos ubicamos, que nos permite entender muy bien nuestro mercado inmediato, pero también lo que está pasando en otras partes del mundo, que puede ser determinante para un emprendimiento que estamos iniciando y que iniciando ya tiene sus días contados. Entonces, ¿cuál es la misión fundamental en esta tarea del gobierno a través del Instituto Nacional del Emprendedor? Buscar consolidar un ecosistema, no suplir al mercado. La idea es que el instituto tenga la capacidad con sus herramientas y herramientas de otras áreas de gobierno para el proceso de eliminación de ciertas barreras o para facilitar la consolidación de ciertos componentes del ecosistema que son fundamentales para que una idea innovadora en una persona pueda ir caminando, pueda ir transitando y que sea finalmente el mercado el que dé la última palabra, pero que no sea la falta de algo en ese trayecto que sea la que impida o genere una barrera para poder emprender. Entonces, yo les diría que desde la perspectiva del Instituto Nacional del Emprendedor, Canieti por supuesto es un aliado estratégico. Nosotros además de esta tarea prioritaria en el apoyo a emprendimiento de alto impacto, tenemos el mandato de impulsar acciones que busquen facilitar procesos de adopción de tecnologías en micro, pequeña y mediana empresa como un medio fundamental para mejorar su desempeño productivo. Estoy seguro, pues como lo hemos venido haciendo desde el principio, que hay todavía un enorme potencial de trabajo con la Canieti de ustedes como parte de esta Cámara en una cruzada que busca fundamentalmente darles mejores elementos a nuestros empresarios que están al frente de una microempresa, de una pequeña empresa, para que estén mejor capacitados y que tengan mayor capacidad pues de competir, que sean más productivos a partir de la adopción de tecnologías de información y comunicación. Sería mi comentario inicial. Muy bien, muchas gracias Enrique. Desde la perspectiva de una micro, pequeña y mediana empresa, desde el momento en que ellos deciden adoptar tecnologías de información, a lo mejor para seguir llegando a los mismos procesos que tradicionalmente han ejecutado, pero al momento de ajustarlos a un proceso automatizado a partir de la tecnología, desde ahí ellos ya están innovando. Sergio, sobre el tema de políticas públicas que pudieran favorecer la innovación en nuestro sector, sabemos que Infotec en particular tiene un centro certificado, una oficina de transferencia de conocimiento relacionada con los tres sectores que nosotros llevamos, sabemos también del área de patentamiento que tiene Infotec y que justamente entiende nuestra jerga, nuestro lenguaje y las preocupaciones de nuestras ideas en términos de patentamiento y hablaremos un poquito más con Miguel sobre eso, de no solamente en los temas tradicionales de aparatos, muy relacionados con nuestra industria electrónica, sino también en los temas de métodos, más relacionados con nuestra industria de software. Sergio. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos, muchas gracias Víctor por la invitación. Efectivamente creo yo que hay que buscar el diseño de instrumentos que faciliten el que las empresas puedan acelerar el paso en el proceso de innovar. Al final del día es una competencia que está en marcha, donde todos los jugadores están corriendo y la velocidad mínima de desplazamiento para mantenerse en el mismo lugar es la del promedio, entonces la velocidad promedio se está, digamos, que acelerando y nosotros tenemos que correr en esa dirección, más aún cuando nos hemos propuesto remontar esas posiciones. Nosotros en Infotec, como un centro público de innovación, investigación y de servicios, vemos nuestra relación con Canieti como una gran oportunidad para catapultar las oportunidades de innovación del sector en su conjunto, asumiendo la responsabilidad de fortalecer la investigación aplicada, que eso es lo que nosotros tenemos que contribuir, pero favoreciendo también las alternativas de innovación, ayudándole a las empresas a través de nuestro modelo de innovación a convertir una idea en un proyecto que pueda acceder a este tipo de fórmulas y fondos, como ya lo platicó el presidente INADEM, Enrique Jacob, en el sentido de que podamos hacer que las empresas accedan más fácilmente. Pero creo que debemos de ser autocríticos y yo creo que el propio INADEM está replanteando varias de sus iniciativas y creo que es una gran oportunidad como para reflexionar en algunas las recomendaciones que yo me atrevo a las recomendaciones que yo me atrevo a hacer a este respecto. Y lo primero es, hablamos de innovación, tenemos que hablar de riesgo. Y si hablamos de riesgo, no podemos garantizar resultados exante. Y varios de nuestros programas e instrumentos de apoyo hoy, exigen el cumplimiento de un resultado cuando de origen no sabemos cuál va a ser exactamente el resultado ni el momento en el que se va a obtener. Creo que nuestros instrumentos se han burocratizado y ha ganado espacio la rendición de cuentas, contra la cual no tengo yo ninguna, vamos a decir, ninguna queja. Pero creo que debemos de combinar el binomio riesgo y transparencia en el ejercicio de los fondos para evitar simulación. Necesitamos aligerar los instrumentos para favorecer que la innovación fluya de un modo tal que las empresas puedan utilizar más efectivamente esta gama de instrumentos que se han creado. Segundo, creo que uno de los elementos, ya hablabas tú de los programas de estímulos a la innovación. Creo que en Conacyt está habiendo también algunos cambios, tratando de lograr que no sea sólo la perspectiva académica la que prive en el momento de la evaluación de los proyectos. Necesitamos la perspectiva del mercado con sentido global y eso creo que es un elemento que hay que buscar que se incluya como parte de la política pública. Creo que otro de los temas importantes es la velocidad de respuesta. Los ciclos de evaluación de estas convocatorias de proyectos son a veces muy largos y los de la entrega de recursos a veces todavía más largos. Entonces, esos elementos que están atados a la forma en que se escriben las reglas, tienen que revisarse para mejorar la velocidad de respuesta a ese impulso innovador. Al final del día, las oportunidades de innovación están en el mercado y no están esperando a que termine la convocatoria. Otro de los elementos que me parecen importantes a abordar es el tema de favorecer el desarrollo de la cultura de innovación en las empresas. Y creo que la charla anterior fue muy clara en el sentido en el que debe provocarse a la organización para hacer esa transformación. Otro elemento adicional tiene que ver con el fondeo. Ya la misma aparición del INADEM, yo creo que nos da esperanza a pensar en que hay un redireccionamiento de la forma en que puede el emprendedor acceder a alternativas de fondeo. Pero la mayoría de los que estamos aquí, que hemos batallado con la forma en que están establecidos los criterios de la banca de desarrollo, que no está precisamente aliada a favorecer iniciativas diferentes. Digamos que tiene ya nichos preparados a los cuales les da servicio, pero no logramos una transformación de la banca de desarrollo que sea favorable en los términos en que requiere el país a iniciativas innovadoras. Y finalmente, dos elementos que creo que son relevantes, es la suficiencia de recursos. De repente tenemos iniciativas como lo es el ProSoft, que ha hecho, creo yo, un gran trabajo, que tampoco está exento de haber recibido la andanada de burocratización en ciertos procesos, pero que, digamos, ha sido muy útil, pero siempre muy pequeño. Desde su origen ha vivido con limitaciones de recursos. Se requieren avenidas de recursos más grandes para materializar oportunidades como las que otros países han podido lograr con recursos suficientes. Talento hay, alguno está congregado aquí, pero creo que necesitamos mucha más agresividad como país en ese sentido. Finalmente, el tema de la cultura de protección, de la propiedad industrial que seguramente Miguel Ángel abordará y que es crucial. Yo creo que ahí también viene una transformación interesante, ya hemos escuchado en varias ocasiones a Miguel Ángel en alternativas que están haciendo para lograr fomentar cada vez más este valor o este activo que puede convertirse en una referencia capitalizable muy fácilmente de las propias empresas. Eso es por lo que son elementos genéricos. En otra intervención abordaré algunas cosas específicas de estas industrias. Muchas gracias, Sergio. Miguel. Pues sí, muchísimas gracias, Víctor, primero que nada, y a la caniete por esta invitación, la invitación a esta convención anual y también por la oportunidad de participar tanto con Enrique, con Sergio en este panel. Sí, nada más, es como bien lo decía Sergio, es una cultura de innovación, pero también hay que tener una cultura de innovación protegida. Así que hay que tener presente siempre la protección, la protección, porque si bien es cierto, hablaba de un riesgo, alguien que quiere arriesgar innovación, si esta es protegida, va a estar mucho mejor, el riesgo va a ser, se va a atenuar el riesgo que va a tener que enfrentar si está protegida. Enrique hablaba de innovación, emprendedores, ideas innovadoras, pero estas ideas innovadoras se materializan, se materializan ya sea en diferentes figuras que son aptas de protección a través de alguna de las figuras de propiedad intelectual. Y es lo que nosotros necesitamos, generar una cultura bien de innovación, pero una cultura de innovación y de protección. Y esto lo ha venido diciendo no sólo el INPI, sino en el Plan Nacional de Desarrollo lo tenemos, en la Secretaría de Economía, pero también la OMPI. La OMPI nos ha venido diciendo cuál es la iniciativa de la OMPI con respecto a las pymes. Garantizar a los administradores de las pymes y incentivarlos en el sistema de propiedad industrial para que efectivamente sean capitalizables y últimamente esos frutos de innovación se convierten en derechos de propiedad intelectual que últimamente hasta el final son los activos más importantes de una empresa. Si hablamos de las empresas que conforman Canieti, bueno, todos esos activos, todos esos intangibles son protegibles, todas esas innovaciones en el terreno de sus empresas se pueden proteger ya sea por una u otra figura de propiedad intelectual, llámense propiedad intelectual por los derechos de autor o también por la propiedad industrial, patentes o marcas. Pues yo aprovecharía la intervención de Miguel, y antes de pasar a la siguiente pregunta, dado que vengo del mundo del software, algunos de los mitos que existían durante muchos años en nuestra industria que corría Vox Populi, una es que era imposible patentar el software, y decían que la legislación mexicana tendría que cambiar y demás. Lo que ha ocurrido realmente es una gran confusión. Efectivamente, no podemos patentar un producto de software codificado, pero lo que sí podemos patentar es el método, o sea, el algoritmo que representa esa manera única y diferente en la que vamos a procesar algo. Y quizá un ejemplo muy simple de los métodos patentables estaría bastante simpático si lo asociamos con la idea de estos match dating. Un software que esté codificado en cualquier lenguaje de programación, a lo mejor no pudiera ser patentado si está codificado en X o Y el lenguaje, pero la manera en la que asocia el perfil del candidato masculino con el candidato femenino, y dice la relación entre estos dos, dadas sus preferencias, es altísima, ese algoritmo que define ese grado de proclividad a ese match dating, eso es patentable. Entonces, es un poco de clarificación, porque durante muchos años yo viví confundido si se podía patentar o no algunas cosas fundamentales de nuestros productos de software. Pues Víctor, yo creo que ya lo tienes demasiado claro, ya no hay confusión, porque lo has explicado muy bien. Por disposición expresa de la ley, de la ley de la propiedad industrial y la ley federal del derecho de autor, el software no es patentable, pero se protege a través del derecho de autor. Pero si ya involucra un proceso con un aparato que puede llegar a ser un método de negocios que estamos ahorita adoptando y viendo las mejores prácticas de otros países para adoptarlas en México. Además, es algo que puede ser que se defina ahora con el TPP y que nos diga cómo vamos a tener que actuar en un futuro. Pero lo tienes demasiado claro, sí, el software se protege a través del derecho de autor. Y lo protege, bueno, se protege y una violación al derecho de autor, se le toca al ente de autor, pero ya cuando viene la violación al software, nos toca a nosotros verlo y hemos estado actuando con respecto a la violación del derecho de autor. Para la siguiente pregunta yo pediría que me ayuden con una laminita que encargué. La tenemos cargada. Ahí va. A ver, aquí le voy a mover, ¿eh? Hablaba justamente Enrique de la alta relación que existe entre emprendedurismo e innovación y yo comentaba en la mañana que México aparecía como país líder por primera vez en este ranking internacional de innovación, como el número uno en exportación de bienes creativos. Entonces, existe una altísima relación entre el tema de creatividad, entre el tema de innovación y el tema de emprendedurismo. Sin embargo, donde yo quería llamar su atención, y esto lo he comentado en diferentes foros, es como concebimos la innovación, es en un espacio bastante amplio, donde es relevantísimo los grados de innovación, incrementales, semirradicales o disruptivos, y los focos de innovación. Innovación en productos o servicios, innovación en procesos, o innovación en modelos de negocio. En todos los casos, Miguel, es posible generar propiedad industrial. Por supuesto, México, con nuestra enorme trayectoria en procesos de manufactura electrónica, tenemos muchos casos exitosos que contarle al mundo en materia de innovación en procesos, en grados incrementales y en varias ocasiones en grados semirradicales. Donde tendríamos que hacer un gran esfuerzo como país es en los otros focos de innovación, en los de modelo de negocio y, por supuesto, en los focos de innovación en producto y servicio. Ya somos buenos, en general, en el grado de innovación incremental, pero debemos de hacer particular énfasis en las políticas públicas para las casillas de radical disruptivo y semirradical. Y ahí, la definición de qué instrumentos podemos usar del Instituto Nacional de Emprendedor, de Secretaría de Economía, de CONACYD, encontraremos que tendrán énfasis estos instrumentos en diferentes casillas. El empresario, el emprendedor o el innovador tendrá que documentarse claramente de qué instrumento usar para cada uno de los casos. Y eso da pie a la siguiente pregunta. ¿Cuáles serían los elementos que ustedes consideran que actualmente inhiben la innovación en cualquiera de estas casillas en México? Miguel. Mira, aquí la cuestión de lo que nosotros nos hemos enfrentado cuando vamos a los centros de patentamiento, a los centros de educación superior, a los centros de investigación, es la cuestión de esa cultura de propiedad industrial. La cultura de propiedad industrial significa proteger, decirles a las personas, a las empresas, hay que proteger, pero también cambiar el chip de, es que es un gasto, no, primero es una inversión, estás invirtiendo, que implique un costo, sí, implica un costo, pero no es un gasto, sino una inversión. Y lo que nos enfrentamos muchas veces es la cuestión de financiamiento, que es muy caro, que no se tiene el dinero, y eso es lo que nos estamos enfrentando. Pero lo que estamos viendo hoy por hoy en el INPI, además de estas casillas, es la innovación adaptativa, o sea, los modelos de utilidad, los diseños industriales, tenemos más solicitud, cuando en patentes no tenemos en la innovación creativa, no tenemos tantas solicitudes como nos gustaría tener. No quiere decir que no estemos recibiendo las de modelos de utilidad, diseños industriales, innovación adaptativa, pero queremos crecer en la innovación creativa. ¿Qué es lo que necesitamos? Es lo que nos hemos enfrentado cuando vamos con el INPI, es la cuestión del financiamiento, pero también no nada más es el dinero, sino cambiar el chip y decir, no es un gasto, es una inversión que involucra un costo, pero cambiar ese chip en esta nueva cultura de propiedad industrial que estamos teniendo. Comentaba al principio del panel que nos sentíamos muy cómodos con Infotec y su centro de patentamiento, porque no se entendían, pero Infotec desafortunadamente está aquí en la Ciudad de México y próximamente en Aguascalientes. ¿Cómo podemos encontrar, o cómo podemos desarrollar más centros de patentamiento especializados, donde puedan las diferentes industrias sentirse cómodos en el lenguaje, donde quizá el incremento de articuladores entre la visión del innovador pueda ser traducida en las reivindicaciones o los claims adecuados? Quizá esto debiera ser un esfuerzo también nacional, sé que lo están haciendo. Estamos trabajando con los centros de educación superior, con los centros tecnológicos en estos centros de patentamiento, porque precisamente, como bien lo dices, Víctor, es el lenguaje, platicar con los investigadores, con los innovadores y el lenguaje que nos los van a poder traducir de esos investigadores, esos innovadores, ese centro de patentamiento nos ayuda para que efectivamente las reivindicaciones, que es el corazón de una patente, es lo que efectivamente se va a proteger, vengan bien redactadas y es lo que estamos viendo en cada uno de los estados y en cada uno de los centros de investigación con un centro de patentamiento para que nos ayuden, nos ayudan y nos facilitan mucho el trabajo. Esto no quiere decir que estemos mandando el balón a estos centros de patentamiento. We are the only shopping town para la protección de la propiedad industrial, pero sí nos asesoramos y estamos, sí nos ayudamos con ellos y nosotros los estamos asesorando para que estén precisamente capacitados para decirles cuáles son los requisitos y cómo es la mejor manera de redactar y presentar una solicitud de patente, principalmente las de patente, las de marca no hay tanto problema, las de patente. Gracias. Enrique. Yo creo que un tema que es fundamental es también el aspecto de cultura, de difusión. Bien lo decía Miguel Ángel, es fundamental que quien está desarrollando algún tipo de innovación pues conozca las implicaciones de poder registrar ese tipo de propiedad intelectual, por decirlo de alguna forma, porque finalmente es un activo, tiene valor y el día de mañana puede ser determinante para levantar rondas de capital, por ejemplo. Entonces, sí es muy importante el tema de cultura. Nosotros creemos también que la medida en que vaya dando resultados esta política de impulso al emprendimiento innovador de alto impacto, emprendimiento que en un momento determinado puede cambiar la realidad de los espacios en donde se está generando algún tipo de idea innovadora, esto también de la mano del tema de la cultura estoy seguro desarrollará cada vez más un sentido de importancia en dar este paso de darle forma a este tema de propiedad intelectual. De parte de nosotros, Instituto del Emprendedor, comentarles que uno de los fondos presupuestales que nosotros ejecutamos es un fondo pequeño, es el Fondo de Innovación Tecnológica, poco más de 100 millones de pesos, que en teoría debería estar complementado por un recurso similar de Conacyt, que estos últimos tres años, por una u otra razón no lo ha acompañado, pero nosotros junto con Conacyt y al interior de la Secretaría de Economía, tenemos muy bien identificados, vamos a decir, dónde están las acciones de gobierno que tienen que ver con el impulso a la innovación, tomando en cuenta el momento en el que se encuentra la empresa, desde una startup hasta una empresa ya consolidada, que tiene en la innovación la posibilidad de mantener el mercado o ganar mayor participación, y por otra parte, ciertos, digamos, aspectos críticos, como puede ser el tema de la propiedad intelectual. Y precisamente en el tema, por ejemplo, de los startups, de los emprendimientos innovadores, ahí hay claramente un segmento en el cual falta trabajar, precisamente para estos temas de tener la consecuencia en un momento determinado de no patentar algún tipo de innovación, algún tipo de creación propia, pero por otra parte, también el acceso al recurso que te permita llevarlo a cabo. Entonces, tenemos muy claro en el instituto que ese es un segmento en el cual nosotros tenemos responsabilidad y en este proceso de darle un nuevo perfil al Fondo de Innovación Tecnológica, creemos que ese es uno de los segmentos en los cuales, pensando en el ejercicio presupuestal próximo, porque en este año de inicio hemos concentrado especialmente nuestras fuerzas, nuestra orientación en la creación del instituto, en la reingeniería del Fondo PYME, que es uno de los fondos presupuestales más grandes del gobierno federal, pero ahora toca el momento, además de hacer algunas presiones a Fondo PYME, de abordar dos fondos relativamente pequeños, pero que tienen un impacto y en el cual hay una gran posibilidad de identificar perfectamente el perfil que queremos. Uno que tiene que ver con temas de prológica y el otro que tiene que ver con innovación. Y claramente pensamos nosotros atender esta parte en el momento del inicio de los emprendimientos de los startups, en la falta de adecuados apoyos para poder patentar tu innovación. Sergio, sobre los inhibidores, desde la perspectiva de Infotec y aprovechando además tu enorme experiencia en nuestro sector. De inhibidores no hablo porque me da pena. Mira, yo veo el tema del plazo. O sea, la concepción de la empresa en relación con el horizonte de planeación, o sea, con una visión de largo plazo, eso es algo que la cultura inhibe, porque estamos buscando la rentabilidad de la organización en el ciclo corto, digamos en el año, sino en el cuarto, en el trimestre en el que se está trabajando. Entonces, creo que ese es un freno muy grande. Segundo, la burocracia. O sea, el exceso de reglas, el exceso, digamos, de elementos que minan la confianza en aquel que va a atreverse a tomar un riesgo, creo que es un inhibidor importante. Otro, a nivel de individuo, la apertura mental. O sea, el estar acostumbrado a que las cosas así se hacen, porque así se han hecho, es algo que es muy de nuestra cultura y que tenemos que hacer creíble que se está esperando un colaborador diferente, un colaborador creativo, retador, en síntesis echado para adelante. Creo que también es un inhibidor la incredulidad acerca de la capacidad del vecino. O sea, nosotros no creemos que el que está a un lado pueda tener la capacidad de resolver eso que quizá a mí me está faltando. Y siempre pensamos que podría ser cierto si es de allá en las fronteras. Como que no creemos en el que está a un lado. Y eso es parte de la debilidad de nuestros clústeres. Que tenemos clústeres, pero no todos los clústeres trabajan reconociendo la capacidad del que está junto. Creo que otro inhibidor importante, asociado, y lo decía Enrique en su primera intervención, la importancia y la trascendencia que tiene la reforma educativa, para mí en este terreno, en la transformación de la formación matemática y lógica. Nuestros jóvenes tienen que abrir el espacio en esa dirección y dejar de ver a estas materias como materias de problemas. Creo que hay que verlas más positivamente. Y naturalmente, pues el tema, decía yo, del fondeo, que es un asunto en donde la escasez… el ecosistema de fondeo ya tiene, digamos, vamos a pensar positivamente, un invernadero, ya hay pies de cría, pero necesitamos que haya suficiencia. Son muy pocas las fuentes para capital de riesgo, muy pocas los apoyos que existen para capital semilla. El crowd sourcing, digamos, como método, el crowd funding, como método de financiamiento, sigue siendo, digamos, muy excepcional. Y creo que tenemos que replantearnos esas cuestiones, para favorecer el paso de nuestras empresas por, digamos, una oportunidad más grande. Tú decías al inicio, la industria, con todo, la industria de TI y comunicaciones, es la que más usa esos fondos. Entonces, quizá es la que más puede contribuir a decir dónde duele. ¿No? Entonces, ahí te toca chamba. Bien, te adelantaste al siguiente tema que había planeado, Sergio, que es justamente, ¿cómo podemos hacer para financiar la innovación en las nuevas startups tecnológicas? Uno de los recursos que leí hace poquito del Nasdaq es crear una nueva clase, una nueva clase donde los niveles de regulación y políticas corporativas sean mucho más bajas, le llamaban clase D, para que de alguna manera las nuevas startups americanas, que están en Estados Unidos, pudieran tener un vehículo mucho más rápido de acceso a los mercados de bolsa. También los diferentes métodos de fondeo, como el crowdfunding, que comentaba Sergio. Pero, Enrique, ¿qué otros mecanismos o cómo fortaleceríamos una agenda para lograr una mayor penetración o acceso del financiamiento a las empresas innovadoras tecnológicas? Sí, con gusto. Bueno, comentarles que la Secretaría de Economía, encarazada por el secretario de Afonso Guajardo, tiene perfectamente clara, vamos a decir, esta condicionante del éxito del emprendimiento con la falta de suficiente acceso a capital o a financiamiento. Capital semilla, capital ángel, capital de riesgo, que es determinante para acompañar en los primeros pasos precisamente a alguna idea innovadora que requiere de recursos precisamente para hacer algún prototipo, para probar un modelo de negocio. Entonces, esto también lo asociamos con una política que ha tenido presente la economía a través del Instituto Nacional del Emprendedor, ante Subsecretaria para la pequeña y mediana empresa, que es el sistema de incubadoras, que como ustedes saben son métodos que asisten a quien quiere emprender para poder elaborar su plan de negocio. Por otra parte, mecanismos de incubación no convencional, que en este caso lo que busca el mecanismo de incubación no convencional es más que hacer un plan de negocio, es salir y probar tu modelo de negocio. Si da resultado, empezar procesos de escalamiento. En ambos, por supuesto, que se requiere este tipo de acceso a capital. Hay un programa que se hizo en tiempos pasados en la Secretaría de Emprendedores a la Banca, que lo que busca es que un incubado, alguien que se incuba en una de las incubadoras que se gradúa, se registre en una plataforma y tiene acceso a financiamiento garantizado con el Sistema Nacional de Garantías al 100%, que no te requiere como suele suceder cuando tú haces una solicitud a algún banco que tengas ya operaciones al menos dos años, dos años y medio, de un año y medio, pues en este caso se entiende que son emprendedores y utilizando el Sistema Nacional de Garantías es un recurso que está garantizado al 100%, pero que no ha dado tampoco el suficiente resultado, dicho en las palabras de la Ciudad Mexicana de Bancos, que es quien ayudó entonces a la economía a desarrollar este producto, porque la calidad de los planes de negocio que egresan de las incubadoras deja que desear, digamos en esas palabras. Y por otra parte también la capacidad de ese comité que analiza estas propuestas y que no tiene la suficiente agilidad, porque tampoco la banca tiene dentro de sus mecanismos de evaluación, ellos están pues digamos en cierta área de confort por decirlo de alguna forma y cuando los metes en este tipo de evaluaciones lo que te dicen es yo no puedo hacerlo, pero se conformó un comité digamos externo al banco en específico donde participa la Asociación Mexicana, donde participan representantes de algunos de los bancos y el propio Instituto Nacional del Emprendedor. Entonces, esto para el instituto pues lanza un primer reto de decir, a ver, queremos incubadoras menos de las que se venían apoyando con anterioridad, pero que tengan como producto, que son planes de negocios, productos mucho más sólidos. Entonces, se hizo un proceso en el transcurso del año, se hizo un proceso de certificación de incubadoras no hecho por el instituto, sino hecho por un comité conformado por el instituto del mismo ecosistema y de un universo digamos en potencia que se puede apoyar si solicita recursos para esa incubadora de poquito menos de 600 incubadoras, este año vamos a apoyar solamente 200, 200 incubadoras a las cuales también estamos cambiando los impactos, más que buscar el impacto de la generación de empleo es irse más, porque lo que teníamos es que mencionábamos de RFCs y no queremos RFCs, queremos empresas vendiendo. Entonces, se cambió también ahí el mecanismo de medición de los resultados que tendrán que dar las propias incubadoras. Entonces, esto nos va a permitir reducir el número de incubadoras apoyadas con recurso fiscal, no significa que las otras incubadoras no sean buenas, simplemente significa que estas incubadoras tienen la capacidad de hacer una solicitud de recurso fiscal y si el proyecto pasa a un mecanismo de evaluación, son apoyadas por ser parte de este grupo de incubadoras certificadas. No es tampoco un club cerrado, el próximo año vamos a hacer un proceso de recertificación con la intención también de generar competencia entre las propias incubadoras. Entonces, esa es una acción que estoy seguro va a generar mejores planes de negocio, estamos también haciendo más ágil este mecanismo de análisis de lo que serán los planes de negocio para poder financiar emprendedores a través del tema financiero. pero también ¿cómo podemos nosotros participar en incentivar la creación de fondos de capital semilla? Pusimos, o más bien, convocamos recursos, estamos precisamente en esta semana concluyendo la fase de evaluación de esta convocatoria, en donde con recurso fiscal acompañamos la creación de fondos de capital semilla, en donde la figura es fondos de coinversión, donde nosotros aportamos hasta el 49%, la intención no es que nosotros tomemos las decisiones porque el gobierno no hace buenas decisiones, esto se deja más bien en esta propuesta de fondo de capital semilla, donde deben de tener estándares, es decir, tienes que tener administradores con cierto grado de reconocimiento, de cierto grado de certificación y lo que buscaríamos es, o lo que estamos buscando y tenemos muchísimas solicitudes hechas por universidades a través de sus incubadoras, por ejemplo, porque luego resultaba que tienes tu incubadora en una universidad, va el joven que se quiere incubar porque tiene una idea innovadora en algún tema de tecnologías, pero no tiene acceso al recurso y se queda simplemente en un ejercicio prácticamente hipotético, entonces la idea es que quienes están aplicando y en muchos casos universidades, repito, tendrán acceso a este recurso en coinversión con nosotros, la intención es que existe este mecanismo de financiamiento de capital de riesgo para el incubador, para el incubado en esa incubadora que forma parte del sistema nacional de incubación, lo mismo para la incubación no convencional, tenemos varios fondos que están pidiendo recursos para poder ampliar este vehículo de inversión en etapa muy muy temprana que buscaría también y esto es un poco la estrategia que estamos buscando aumentar el pipeline de emprendedores en esa etapa muy muy temprana, creemos que en la medida en que ellos vayan escalando pues también van a estar jalando el interés de otro tipo de mecanismos de financiamiento ya en etapas más de crecimiento, pero hay que trabajar muy fuertemente en la parte digamos de génesis. Rápidamente les diría el sistema nacional de garantías es un programa que todos los años se fondea por el presupuesto de la federación, tres mil millones de pesos que por conducto de la banca de desarrollo buscan fundamentalmente incentivar que la banca genere productos pyme para aquellas pymes que no tienen garantías y que por lo tanto no podrían tener acceso al financiamiento. La cuestión es que este es un programa que entra como en una caja negra, ha sido evaluado y da buenos resultados, pero finalmente lo que nosotros sabemos es dispersas el recurso por conducto a la banca de desarrollo por nacional financiera, los bancos que participan utilizan estas garantías para poder atender estos segmentos pymes, pero son grandes números, no tienes la capacidad de orientar digamos estratégicamente tu recurso. Con el sistema nacional de garantías queremos entrar más en este tipo de mecanismos de financiamiento garantizados al 100% desde la banca por ejemplo para proyectos emprendedores o por ejemplo también atender sectores estratégicos. Este no es un tema menor y con esto concluiré esta parte. Hicimos un ejercicio desde el inicio de la administración con los responsables de promoción económica a partir de un estudio que hizo el Tecnológico Monterrey para la economía el año pasado y claramente tenemos determinados los sectores en cada una de las entidades en los cuales hay una apuesta porque ahí explican buena parte el crecimiento de la innovación de la generación de empleo. Entonces, TI es un sector en varias entidades que tiene un interés especial para todos y la idea es que también con estos recursos del Sistema Nacional de Garantías podamos canalizar el recurso hacia esos sectores estratégicos. Es decir, yo creo que el Sistema Nacional de Garantías ya en su momento generó los incentivos para que la banca se fijara cada vez más en las pymes. Hay productos pymes, etcétera. Ahora lo que tenemos que hacer es buscar que este recurso, estas garantías incidan más directamente en programas que le interesan a la política pública o programas que están de financiamiento que están claramente orientados en los sectores que sabemos son estratégicos para un Estado porque ahí está buena parte del crecimiento, de la innovación y del empleo. Muchísimas gracias, Enrique. Miguel, desde la perspectiva del INPI, ¿cómo pudiera contribuirse para el acceso a recursos financieros por parte de las empresas innovadoras? Gracias, Víctor. Mira, como tú bien sabes, el INPI no es una institución que otorgue financiamiento, sino los estamos poniendo en contacto y formando parte de como la red del apoyo del emprendedor dirigida por Enrique, donde estamos dando las asesorías y todo. Y la cuestión financiera de financiamiento del INPI se reduce, bueno, lo que nosotros podemos ofrecer es el 50% de descuento a las pequeñas y medianas empresas en los aprovechamientos que se pagan por las solicitudes de patente y por las solicitudes de registro de marca. Entonces, ahí es donde nosotros quedamos, pero también estamos trabajando con FUME, con la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia y también en un fondo que se acaba de aprobar por las dos juntas de gobierno, tanto la del INPI como por la del CONACYP, para un fondo INPI-CONACYP. El otro es el INPI, INPI-FUME-INAFIN y son en estos fondos donde se puede apoyar y también canalizando con el evento que tuvo el INPI la semana pasada a los oferentes de tecnología con los demandantes de tecnología y tuvimos varias fundaciones e instituciones en donde el financiamiento está presente, poniéndolos en contacto. También estamos logrando a través de la Barra Mexicana Colegio de Abogados y las asociaciones de abogados también que tengan un sistema de pro bono para ayudar a pequeños, a investigadores personales o a personas físicas que les ayuden en la redacción de sus patentes, sobre todo a través de la Asociación Mexicana de la Protección de la Propiedad Intelectual, la Barra Mexicana Colegio de Abogados para que pro bono les ayuden en la presentación de sus solicitudes. Es lo que nosotros estamos haciendo y poniéndolos en contacto con esto. Fundamental que los empresarios puedan expresar en sus estados financieros su propiedad industrial, sus derechos de autor, de tal manera que cuando terceros revisen el potencial de valor tengan elementos objetivos, sustantivos, reflejados en los instrumentos que nos puede otorgar el INPE o el Instituto Nacional de Derechos de Autor para que el valor emerja en tus estados contables. Entonces, el esfuerzo del INPE pudiera tener una alineación también hacia esa ruta de acceso al capital, al financiamiento por parte de las empresas, de las startups innovadoras. Pues si les parece, abrimos la sesión de preguntas y respuestas. A ver, Ricardo Cermeño, y a ver. Bueno, bueno. Hola. Buenas tardes. Bueno, muy importante panel. Tengo dos preguntas, una para Sergio. ¿Qué instrumentos recomendarías para tomar en cuenta el tema de riesgo y plazo? Que realmente es fundamental. O sea, si queremos apoyar la innovación, pues tenemos que esperar que muchos de los proyectos no van a tener éxito y los que lo van a tener, pues van a tener en el mediano y largo plazo, no necesariamente. Esa es una pregunta. Y la otra para el licenciado Jacob. ¿Qué es para el INADEM un emprendedor y cuál ha sido hasta hoy el impacto de las incubadoras y las aceleradoras en crear? porque ya llevamos tal vez diez años con un esfuerzo súper importante y me gustaría saber su opinión. Gracias, Víctor. Riesgo y plazo. Yo creo que esta tiene que irse viendo en la parte del ecosistema en el que vaya. Pensamos que hay fondos que naturalmente son de apoyo de estos mal llamados a fondo perdido, pero que ese es riesgo social total. Lo que yo me refería en mi intervención es a que aun cuando esa es la fórmula asociada digamos de acuerdo con la misma ley, de repente le ponemos una serie de condiciones que trastocan la forma en que se tiene que operar ese recurso. Pero diríamos en todo lo que son los fondos fiscales naturalmente con absoluta transparencia esa es una fórmula de riesgo. Pasándonos a los esquemas ya financieros en donde podríamos tener desde los fondos de capital semilla, los fondos de capital de riesgo, creo que ahí necesitamos también replantearnos algunas cosas. Hoy hay fondos de capital de riesgo para empresas con cierta madurez ya y en esas digamos pueden concursar por ciertos fondos pero todavía los fondos son pequeños. Ahí lo que se requiere es también madurez de las empresas, su gobierno corporativo, la revelación de información, etcétera, hay mucho trabajo que hacer en la preparación de la empresa para recibir capital. Entonces son instrumentos de fondeo a través de la vía de capital. Y en la parte de financiamiento por la vía del crédito, yo creo que lo que ha expresado Enrique debería ser música para los oídos porque efectivamente el Sistema Nacional de Garantías permitió quizá unos principales beneficios fue acostumbrar a la banca a voltear al sector de la pyme pero ahora necesitamos que la banca sea mucho más agresiva en esa dirección. Pero me regreso un paso en la parte de capital porque creo que una fórmula como la de las fibras debería de utilizarse para sectores de tecnología como fibras tecnológicas. No exactamente ese pero ese es el espíritu, digamos, cómo levantas ciertas compañías, le inyectas capital y el inversionista está viendo su lado financiero exclusivamente pero el otro lado logras la inyección necesaria en el plazo que se requiere porque tu pregunta era riesgo y plazo. Los instrumentos bancarios tradicionales son plazos muy cortos que nos ayudan a resolver necesidades de capital de trabajo pero para generar más valor necesitamos plazos más amplios y entonces habría que trabajar productos ad hoc en una industria que tiene baja cantidad de activos y cierro nada más apoyándome con el comentario de Víctor por eso es bien importante subir en el balance a las patentes y a los digamos la propiedad intelectual toda y acostumbrar a los digamos instituciones financieras a darle valor a esa parte y ahí quizá Enrique habría que pensar en alguna fórmula para ayudar a convertir eso que ya se está empezando a notar en algo que le pudiéramos dar una cierta cuota de premio o de valor a la hora de hacer el financiamiento porque de otra forma es muy difícil bueno la definición que al interior del instituto del emprendedor le damos a los emprendedores porque uno si ve el instituto nacional del emprendedor pudiera imaginarse que nuestra población objetivo solamente los emprendedores están iniciando algún negocio de cero es un tema es una acepción un poco más amplia estaríamos pensando más en el empresario que no está del todo conforme donde se encuentra y toma decisiones para salirse y para buscar ser mejor para innovar en su producto en su forma de atención a los clientes en su modelo de negocios etcétera entonces dentro de esto efectivamente y claramente hay quienes están ya habiendo tenido experiencias previas o no o ya habiendo tenido experiencias de emprendimiento fallido pero que finalmente le generan heridas en el cuerpo y la capacidad de enfrentar mejor situaciones nuevas sería el emprendedor que está llevando a la práctica alguna idea innovadora que busca que esto se traduzca en una empresa que dé los resultados que esperamos como asociado como economía aquí decirles a ustedes que nosotros sí creemos que es muy importante tener ciertos mecanismos de asistencia en esa etapa partiendo por supuesto de los distintos tipos de emprendimiento el señor que quiere poner una franquicia si bien es un modelo que tiene ya está estandarizado sus procesos etcétera digamos tiene mayores posibilidades de éxito no significa que no se le pueda ayudar en algún momento en temas de asistencia pues para que sea más preciso en sus decisiones como empresario que vaya a cabo a la práctica algo lo mismo puede hacer para alguien que quiera hacer algún emprendimiento de tipo tradicional incluso un señor que quiere poner una paletería o que quiere poner un restaurante etcétera y tenemos también vamos a decir los emprendimientos innovadores los emprendimientos que están partiendo de alguna idea que puede pues cambiar un paradigma que puede cambiar la forma de atender un mercado entonces nosotros en el instituto creemos que en cualquiera de estos casos si se requiere algún tipo de asistencia y las incubadoras juegan ese papel pero lo cierto es que efectivamente desde hace algunos años en donde el objetivo fue crear toda una red de incubadoras en la administración pasada en los últimos meses Ernest & Young hizo un trabajo que le encargó la subsecretaria para la pequeña y mediana empresa y identifica pues bueno claramente hace un proceso de evaluación de esta estrategia ha dado aspectos positivos pero también hay muchos espacios en los cuales hay que trabajar para decíamos los emprendedores que forman parte de algún programa de emprendimiento dentro de la incubadora puedan egresar con su plan de negocios con el mayor grado de solidez posible lo que veíamos también es que dentro de las universidades porque la mayor parte de las incubadoras se encuentran en una universidad también pues al paso del tiempo quienes están en las incubadoras son profesores que nos merecen todo el respeto pero que quizás no tengan experiencias de carne y hueso que no tengan pues esas experiencias que le pueden transmitir a los propios emprendedores que se acercan con algún tipo de consejo o la otra hay también incubadoras que como parte del proceso de formación de sus jóvenes tienen en la última parte digamos de su proceso de formación profesional la obligación como parte de la currícula de impulsar algún tipo de emprendimiento que tampoco es malo porque estamos incidiendo en la cultura emprendedora cosa que también es un objetivo del instituto pero en estricto sentido la incubadora tiene que tener una finalidad muy clara de asistir a quien está dando los pasos para emprender pues algún tipo de negocio algún tipo de actividad y lo mejor pues es que lo haga de una manera lo más seria posible que realmente le aporte valor al emprendedor encontramos también una salvo contadas excepciones las incubadoras tienen poca participación de empresarios locales y ahí creemos que hay una fuente importantísima de ayudar a cambiar las cosas porque en la medida y ese es uno de los temas que quien accede a recursos fiscales apoyados por el instituto tiene que tener como incubadora comités de empresarios locales que van a ayudar precisamente no solamente para que la incubadora no se salga de sus objetivos sino también para generar otro tema de asesoría la mentoría que es muchas veces lo más importante para alguien que está emprendiendo un buen mentor que se involucra con el emprendimiento no solamente le transmite las experiencias le abre los caminos sino también a veces a base de alguna relación le ayuda a ese emprendedor para que dé ese salto definitivo que le mañana lo tiene convertido en una empresa que da resultados entonces para nosotros es muy importante este proceso de reingeniería de la política de incubadoras hay ahí una gran inversión y hay un gran potencial para ayudar a nuestros emprendedores a tomar estas decisiones de emprender y por otra parte no estar a un lado de estos métodos de incubación no convencional que también se están cada vez más reproduciendo y que muchas veces traen asociado la presencia de algún tipo de capital de riesgo en el cual el emprendedor que finalmente califica dentro de esa incubadora no convencional se hace de algún recurso y se da todo un proceso de asistencia de una manera distinta como funcionan las incubadoras pero que finalmente tiene el resultado que se busca de una empresa que sale a la calle y empieza a vender empieza a moverse empieza a colocar ese producto innovador que es lo que fundamentalmente busca esta política pública ¿Alguna otra pregunta? Yo creo que ya está Bueno, se tocó sí, gracias se tocó el tema de la innovación en la empresa y yo lo quiero ligar un poco con el asunto de la calidad en los planes la capacidad de recepción de capital y ¿cómo haríamos que en la empresa se pudieran renovar ciclos tecnológicos agresivamente como lo necesitamos? ¿Qué haríamos? ¿Cómo vinculamos esto? ¿Qué mecanismo desarrollamos para elevar el nivel de madurez de la innovación en la empresa? Gracias ¿Para alguien la pregunta David en particular para Mira, yo creo que el tema son iteraciones David o sea no hay una fórmula definitiva y la empresa tiene que ir a través de intentar generando los elementos que le permitan el progreso de su forma de hacer la innovación no hay una receta lo que hemos visto aquí son conceptos que nos facilitan la comprensión del fenómeno pero a nivel de cada empresa lo que necesitamos es una cultura proclive a la innovación que como se señalaba en la charla anterior dice bueno con que le dieras al director un iPad a lo mejor ya vas avanzando pero el tema es tienes que romper el atavismo de la forma en que se hacen las cosas abrir la cultura iterar y ser tolerante a la frustración o sea la falla tiene un valor y ese valor lo tienes que volver en un nuevo proyecto y yo es la manera en que lo veo más allá de todos los instrumentos que pueden facilitar esta interacción y no hemos hablado mucho de la vinculación por ejemplo con las instituciones de investigación o de las instituciones de educación superior que también te pueden ayudar a bajar ese riesgo pero lo importante es intentar las empresas tienen que acostumbrarse a hacerlo y tienen que darle digamos valor a la falla y le tienen que dar mérito al éxito de acuerdo o sea claro que sí pero a ver ¿qué te parecería Sergio si pudiera haber claramente la función de innovación dentro de la empresa esa función se pudiera cuidar y se pudiera apoyar al emprendedor o al empresario a que esos procesos de innovación dentro de la empresa se cuiden se institucionalicen dentro de la empresa y que se le pudiera apoyar para que eso se haga y que lo que resulte ahí se proteja y se proteja y se refleje en los estados financieros como mencionaron modos hay muchos hay quienes tienen sus departamentos de innovación yo me resisto a pensar en que la innovación en los grandes casos de éxito ha sucedido aislada de la compañía más bien eso fue en los años noventas y anteriores o sea tiene que ser transversal la innovación tiene que tienes que respirarla en toda la organización así sean los procesos administrativos tienes que tener gente con mente abierta yo creo que es una tarea muy compleja de largo aliento y sobre la cual pues hay que perseverar hay que insistir dicen que uno cuando le terquea mucho a una situación es un necio y siempre será un necio hasta que tiene éxito entonces se vuelve perseverante pues bien muchísimas gracias tenemos una pregunta más por favor una última pregunta para el maestro Jacob desde el punto de vista de la red de incubadoras a las cuales estamos haciendo la referencia tiendo a estar muy de acuerdo con con que la innovación es importante desde el inicio como un elemento clave para diferenciarse en la escala desde una idea hasta que llegue a ser una empresa constituida como se está visualizando es un tema de una red de incubadoras y que eventualmente habrá el siguiente paso de aceleradoras seguramente especializadas o es un tema general que tiene que cubrir todas las gamas necesarias porque pues con el mundo global y con tantas ofertas de valor que existen hoy en día pareciera que a veces un emprendedor o una empresa necesita reforzar solamente ciertas cosas en lugar de algo global y cuando hablamos de una red cerrada en un principio de incubadoras pues pareciera que va a ser algo no un traje a la medida sino va a ser algo general ¿cómo se está visualizando? ¿es en algo muy particular? ¿es por industrias? ¿es por tema? ¿o efectivamente es un paraguas y de ahí se va a hacer algo a la medida? Sí este sistema de incubadoras que pasando este proceso de certificación están en posibilidades de acceder a recurso fiscal la definimos en tres distintos tipos las incubadoras de alto impacto que son 17 incubadoras básicas e incubadoras en transición incubadoras en transición teniendo un universo tan grande de incubadoras se terminó un pequeño recurso al cual pueden acceder si ese es su deseo para prepararse mejor y poder participar en el proceso de certificación del próximo año pero tendríamos digamos esos tres componentes lo que a nosotros nos interesa nuestro objetivo es llegar a que de esas 220 son 220 las incubadoras que forman todo este sistema de esas 220 al menos 50 sean incubadoras de alto impacto no están sectorizadas pero otro de los digamos de los elementos que nosotros medimos en el impacto del recurso que estamos apoyando a las incubadoras tiene que ver también con procesos de networking entre las propias incubadoras que hoy no existe entonces es uno de los temas que vamos a calificar para medir el impacto que tuvo esta incubadora y que va a determinar si sigue en el sistema y que va a determinar también si en un momento determinado lo estás apoyando como les decía tendrán que tener pues comités de empresarios dentro de sus procesos de trabajo pero también tendrán que acreditarnos tiempo de networking entre la red de incubadoras porque también esto puede agregar algún valor algún incubado que está desarrollando algo y que precisamente por esta pues esta red de incubadoras puede mejorar su propio su propio proceso ahora decíamos los mecanismos perdón y aceleradoras si también el instituto apoya pues aceleradoras que también tuvieron un proceso de certificación y las cuales acceden al recurso fiscal pero de una manera diferente en el caso de las aceleradoras anteriormente la subsecretaría le daba el recurso a la aceleradora y la aceleradora acreditaba haber acelerado un número de empresas estamos cambiando ahora es la empresa la que solicita el recurso y es ella la que decide con quién acelerarse de nuestra digamos gama de aceleradoras certificadas la intención es que pues esto también le permita porque lo que veíamos es que muchas veces la incubadora le daba digo perdón la aceleradora le daba a esa empresa si una serie de recomendaciones muy importantes que se quedaban truncas porque faltaba recurso para algún tema más específico de finanzas o de administración hoy al darle el recurso a la empresa esto puede hacer que la intervención sea más completa y realmente incida en lo que queremos que una empresa que tiene potencial de crecimiento pues crezca con solidez y que el día de mañana pueda tener procesos de escalamiento ok perfecto gracias bien nunca había estado tan alto el tema de innovación en la agenda pública yo he de reconocer eso en muchos foros se habla ahora de innovación para los diferentes focos y para los diferentes grados en la última sesión que tuvimos en secretaría de economía claudibet nos presentaba por cierto muchos de nosotros la conocemos por el impulso a la industria de software pero en su función de directora general también ve los temas de innovación y nos presentaba también algunas propuestas de cómo también el gobierno puede abonar a la innovación por sí solo y conversaba de las compras de prototipo que puede hacer el gobierno muy aplicables en ciertas áreas como el sector salud o el sector energía y hablaba también de la participación del estado o del gobierno en el diseño y en los beneficios de algunas soluciones de carácter innovador pues bien yo con esto cierro el panel y me gustaría agradecerle y entregarle reconocimientos por su valiosa participación en esta convención a Enrique Jacob a Miguel Margaen y a Sergio Carrera gracias Gracias.